Por otra parte, el embajador estadounidense Robin Bernstein manifestó que la democracia en el país es buena, contrario a la posición del director de participación ciudadana. Dayasena nos amplía en directo adelante. Muchísimas gracias, Asi. Es al ser cuestionada por los medios de comunicación, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Bernstein, catalogó como positivo y bueno el modelo de democracia que se mantiene en la República Dominicana. Es por esta razón que detalló el gobierno estadounidense, siempre brindará su apoyo. Y por eso los Estados Unidos están orgullosos de apoyar a la República Dominicana y continuar fortaleciendo nuestra relación bilateral. Sin embargo, una posición distinta mantiene el director ejecutivo de participación ciudadana, Carlos Pimentel, quien señala que el país atraviesa por serios déficit en esta materia. El informe del PNUD muestra de manera muy clara las deficiencias, las limitaciones de la democracia en la República Dominicana. Nos encontramos ante una democracia restringida. Con respecto al tema de las elecciones para el 2020, destacó que son irracionales los costos de estos procesos desde 2015 a la fecha. No hay duda que en el país hay un gasto para el sistema político irracional y al mismo tiempo sin control y sin transparencia y sin los niveles de eficiencia. Se recuerda que solo la organización y financiamiento de los partidos políticos le costaron a los contribuyentes dominicanos 22.537 millones de pesos entre los años 2015 y 2020. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma retorno contigo al estudio.